Reflexión diaria de los Evangelios En la voz e inspiración de los hermanos de Cápsulas para el alma Evangelio de Jesucristo Mateo capítulo 21 versos 23 al 27 La autoridad de Jesús Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo Se acercaron a él mientras se enseñaba Y le dijeron ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús, les dijo Yo también os haré una pregunta Y si me la contestáis También yo os diré ¿Con qué autoridad hago estas cosas? ¿El bautismo de Juan? ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí Diciendo Si decimos del cielo Nos dirá ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres Tenemos al pueblo Porque todos tienen a Juan por profeta Y respondiendo a Jesús Dijeron No sabemos Y él también les dijo Tampoco yo os digo ¿Con qué autoridad Hago estas cosas? Los principales sacerdotes Y los ancianos del pueblo Vinieron preguntando a Jesús ¿Con qué autoridad Hacía estas cosas? ¿Y de quién procedía Tal autoridad? Ellos eran los jefes De los respectivos tribunales judíos Los sacerdotes principales Estaban encargados De la corte religiosa Y los ancianos del pueblo En la corte civil Estos unieron sus fuerzas Para hacer un ataque a Cristo Esperando sorprenderle En algo mal que hiciese Para encontrarle culpable Ante ambos tribunales Los principales sacerdotes Aunque un día anteriormente Lo habían enfrentado En el templo Otra vez insistían En confrontarle Para tratar de intimidarlo Estos No querían recibir La instrucción de Jesús Ni querían que otros La recibieran Por eso vemos Que cuando Jesús Estaba enseñando Se entrometieron Con esta pregunta Mal intencionada Algo que es hermoso Recalcar Es que Cristo Se tomó el tiempo Para ir al templo A orar con Dios Y a la vez Aprovechó Para enseñarle A sus hermanos Los misterios Del reino De los cielos Los ministros De Dios Y todos los que Nos dedicamos A las enseñanzas De las escrituras Deberíamos tomar Este ejemplo No se puede Reemplazar La enseñanza A la oración Y la oración A la enseñanza Deberíamos tomar El mismo tiempo Para orar Como para predicar Pues en la oración Dios nos prepara Y nos sensibiliza Para escuchar su voz Y de esta manera Podremos enseñar Su palabra Con verdad Y justicia Vemos Como estos principales Se acercan Insolentes A Jesús Con esta pregunta ¿Con qué autoridad Haces estas cosas? ¿Y quién te dio Tal autoridad? Mateo 7.29 Dice Que Él les enseñaba Como quien tiene Plena autoridad Y no como los escribas La enseñanza de Jesús Era superior Tanto en sabiduría Como en prodigios A los maestros De su tiempo Esto se debía A que ellos tenían Una religión Sin sinceridad Lo cual Les llevaba A la falsedad Y les quitaba El valor Y el respaldo De parte de Dios En sus mensajes Se acercan A Jesús Preguntándole ¿Cuál es tu título? Ya que ellos Eran doctores Y maestros En la teología bíblica Su conocimiento Quedaba tirado En el suelo Cuando se comparaba A la autoridad De un humilde carpintero Que estaba lleno Del poder Del Espíritu Santo También vemos Que reconocen Su autoridad Pues era indiscutible Los prodigios Que eran hechos De la mano De Cristo En el tiempo De Jesús Así como En el nuestro La gente busca Una señal De autoridad Es decir De educación De título Y de posición Más la autoridad De los creyentes Proviene de la esencia De los que son En Dios Los cuales No necesitan Un adorno exterior O superficial Pues como Seguidores de Cristo Dios nos ha dado Gran autoridad Para que hablemos Y actuemos En su nombre Ahora Nuestro Señor Jesucristo Les responde Haciéndoles Una pregunta Para guiarlos A que contestaran La suya Si me responden Esto Yo les diré Con que autoridad Hago estas cosas El bautismo De Juan Era del cielo O de los hombres Jesús atrapó A los líderes Judíos En su propia Trampa Pues ellos Se acercaron A Cristo Creyendo Que respondería Que su autoridad Venía de Dios Para así Acusarle De blasfemia Y tener una excusa Para matarle Para matarle Como lo hicieron Y lo intentaron En varias ocasiones Cristo Apeló Hacia el bautismo De Juan Sabiendo Que el pueblo Reconocía A Juan Por profeta Más estos líderes Lo habían rechazado Al no escucharle Jesús Jesús Podía recriminarles Que Juan Mismo Había dado Testimonio De él Y que la misma Autoridad Que tenía Juan Era la misma Que le acompañaba A él Pero el Señor No quiso Darle explicaciones De su autoridad Pues estos Eran llevados Por el odio Y la envidia Y llegaron Al extremo De tener Perjuicios Contra las evidencias Tan claras De su ministerio Por lo tanto Los dejó silenciados Con su pregunta Sabiendo Que su prestigio Corría peligro Si decían Que el bautismo De Juan Era del cielo Como ellos mismos Decían Tenemos al pueblo Porque tienen A Juan Por profeta Estos líderes Sabían Que estaban Acusados Por sus conciencias Y que habían Cometido Muchos errores Pues no habían Conservado Su integridad Y por lo tanto Habían perdido Su autoridad Y por eso Temían Al pueblo Es común Entre los hombres Orgullosos Ser celosos Y llenos De envidia Por las personas Que se levantan Con una autoridad Superior a ellos Qué triste Es que estos líderes Tuvieran un odio Teológico Por Jesús Pues les había Consumido Sentimientos Contrarios A la palabra De Dios No habían Encontrado Un error En Cristo Sino que Lo encontraron En ellos mismos Y esto Era un pecado Tan grande Que estaba Escondido En sus corazones Jesús Demostró Que los principales Líderes Usaban la verdad Solo si estaba Apoyada Su punto de vista Y sus excusas Pero como En este caso No era así La rechazaban Como le rechazaron A él Por último Ellos Respondieron No lo sabemos Abandonando La discusión Con una falta De sinceridad Porque sabían Que el ministerio De Juan Venía Respaldado Del cielo Esto es una vergüenza Encontrarse Con maestros Que muestren Su ignorancia Por estar Llenos De sentimientos De orgullo Como en este caso Nos encontramos Con estos Que no les importó Mentir ante Jesús Que gran pecado Sabían Que era falso Lo que decían Pero buscaron No ser desaprobado Ante los hombres Los líderes Orgullosos Que no tienen Escrúpulos Guardan sus Pensamientos Negativos Y no reconocen Sus faltas Por eso Jesús No le contestó Nada Porque no merecían Recibir su respuesta Es común Que el hombre De corazón Orgulloso No se deje Convencer De la verdad Por eso La escritura Dice que Dios Mira al hombre Orgulloso De lejos Es como si se dijera Que le negará Su conocimiento Como nos dice Segunda de Corintios 4.4 En los cuales El Dios De este siglo Segó el entendimiento De los incrédulos Para que no les Resplandezca La luz Del evangelio De la gloria De Cristo El cual Es la imagen De Dios Estos hombres Jamás aceptarían La autoridad De Juan El Bautista Y tampoco La de Jesús Por sus corazones Endurecidos Dios Le dio a Jesús Toda autoridad Tanto en el cielo Como en la tierra Jesús El Hijo El Hijo De Dios No quiso Fundar una religión Ni organizar Un sistema De gobierno Él Se dedicó A anunciar El reino De Dios Y su justicia Con amor Y mansedumbre Su autoridad Es firme Y clara Basada en el amor Hacia los demás Existen muchos Que dudan De su poder Y autoridad Esto se debe A sus concupiscencia Pero nosotros Conocemos su poder Su palabra Y su autoridad Que no es de este mundo Y que continúa Empoderándose Cada día más En los que creen En él Y dándonos Autoridad Para deshacer Las obras Del maligno No hay cosa peor Que la hipocresía Y el engaño Estos hombres Pretendían creerse Más que Jesús Y hacerlo por menos Con tal De defender Su posición Eran capaces De hacer cualquier cosa Para justificar Sus acciones Cuidar de sus intereses Y autoridad En los tiempos De Jesús La autoridad Estaba muy relacionada Con el prestigio El honor Y el reconocimiento Público Pero la verdadera Autoridad No la posee Una persona Esta proviene De Dios Y la autoridad De Jesús Venía del hecho De ser Hijo de Dios Jesús Tiene la autoridad En el cielo Y en la tierra Y debajo De la tierra Ya que a él Le fue dado El nombre Que está por encima De todo nombre Si nosotros Nos apoyamos En esta autoridad De Cristo Jesús Nuestras vidas Serán levantadas Amados hermanos En este evangelio Se nos enseña A reflexionar En la autoridad Del unigénito Hijo de Dios Reconozcámosles Y dejemos que él Sea nuestro camino Nuestra verdad Y nuestra vida Busquemos al Señor De todo corazón Para que él Nos enseñe Sobre su amor Sobre su reino Y sobre su autoridad Oremos Conforme al evangelio De hoy Señor Venimos A reconocerte Dentro de nuestra vida Sabemos también Que tú eres El hijo de Dios Sabemos que En tu autoridad Y por tu poder Todo lo que existe Ha sido hecho Por tu mano Vemos Señor Que en aquel momento Te cuestionaron Aquellos hombres Perversos Que habían Endurecido Su corazón Ante ti Pero tú Señor Con un amor Tan tierno A pesar de La dureza De sus corazones Le respondiste Y Con tu amor Tan grande Señor Nos muestras A nosotros En nuestros días Que venías Del Padre Que eres La promesa De Dios Que tu autoridad Sobrepasa Lo que los hombres Pueden entender Y que Solo quienes Sumergimos Nuestro corazón Ante ti Podemos ser Partícipes De tal autoridad Señor Hoy oramos Para que nuestra fe Nuestro corazón Se incremente Para que podamos Reconocer Que tu autoridad Está por encima De todo lo creado Que en tu nombre Y en tu poder Todo En el universo Tiene que responder Hoy Padre celestial Te damos gracias Por esta palabra Y oro Para que bendigas A cada hermano Y hermana Que oran conmigo En este momento Gracias te doy En el nombre Y en la persona De Cristo Jesús Que así sea Amén Y amén Amén